Resumen y curiosidades del episodio 55 de los Skibity Toilets, todos los créditos a su creador The Fuck Boom. Podemos ver al cameraman con destapacaños después de terminar con varios toilets mejorados, mientras el convoy de cámaras se dirige al yermo para desinfectar al titán Speakerman. Podemos notar esto por la atmósfera amarillenta que puede verse en el ambiente. En eso los Skibity Toilets comienzan a atacarlos, comenzando con dos helicópteros fáciles de derribar, pero de pronto podemos ver a un enemigo más peligroso, un Skibity Bañera Mejorado. Afortunadamente los Cameramans cuentan con la ayuda del titán Cámara, quien derrota a la bañera con relativa facilidad. En eso podemos ver de nuevo al Toilet Platillo Volador, quien derriba a algunos helicópteros Cámara y con ello distrae al titán. De la nada aparece un enemigo completamente letal y tóxico, el Skibity Toilet Calavera, quien escupe un ácido que desmantela el equipamiento de los Cámara y a los mismos aliados. Con esto los enemigos logran desmantelar al tanque desinfectante antes de que el titán Cámara consiga llegar y derrotar al Toilet, perdiendo una de sus armas en el intento. Los aliados consiguieron detener la amenaza, pero ¿a qué costo? Curiosidades del episodio. Está confirmado que los Toilets pueden teletransportarse a diferentes lugares, probablemente por robar tecnología de los TV Man. El Cameraman con destapacaños terminó con 18 Toilets Mejorados. Sí, alguien se tomó el tiempo de contarlos. Al inicio del video, un espectacular arriba de un edificio muestra la frase Ellos vendrán. A pesar de no ver lo que le pasó al Toilet Platillo Volador, es probable que haya podido escapar del titán como lo hizo en el episodio 53. Un saludo especial a todos los que comentan este video. ¿Lograrán los aliados desinfectar al Titán Speaker y vencer a los Toilets? Seguiremos informando. Si te gustó el video, no olvides seguirme en mis redes sociales. Esto fue todo, muchas gracias de nuevo y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!